Hola chicas y chicas Vamos a estar comiendo Cosas Y No se como se dice Vamos a ponerle esto El sushi Dicen que Vayan teniendo Una segunda opción Vamos a estar comiendo Y ya nos dijo Que están solicitando muchos mecánicos Y si porque acá afuera están los letreros Que ocupan de mantenimiento De mecánico Que te están pagando 22, 23 Empezando Y ya depende de como te vayas certificando Te vayas aprendiendo y certificando Y ya te van subiendo El sueldo Y ya estaba platicando con Sandy Yo creo que voy a aplicarle Voy a ver si Voy a ver El ingles A ver si voy a Acá ¿Cómo se llama amor? El STM ¿No? Los oficinas de acá ¿Del inglés? Onde le ayudan para los biles Y eso También ya ves que hay A dar clases de inglés Creo los dos días Y a ver cuánto cobran o algo Pero digo para Porque yo El único problema que yo tengo en inglés Es el de que no sé leerlo Ni escribirlo Y expresarme más Porque ya en una conversación así Casi no No creo que No te gusta hablar No Es bien callado Y este Y ya sé eso Debo hacer unos hoteles frijoles Con queso Están buenos Yo aprendí a escribirlo Pero con el periódico Yo traducía Para ver el periódico Y lo traspasaba Anotaba Diez Diez veces La misma palabra Que no me sabía Y ya se me va Cogando Como El periódico Le digo que Le digo Aplica Le digo Así tú vas un paso adelante Le digo No sé que al rato Cierren Y así Todo el espacio Y así Le digo No sé que se hagan Que se hagan Que se hagan con la casa Y nomás lleguen De un día para otro Ya es que no cerraron De un día para otro Un fin de semana Y el lunes empezamos En otro departamento Y le digo No voy a hacerlas Porque también Me pasaron Un este En ti Ay, vayolete Le van a lo diga ¿Qué? Nada De Que van a hacer Un concurso Para el crucisista Ajá ¿En dónde? Aquí Aquí Y va a ser en español Para el año Que entra Oh, sí Hola Listo chicos, aquí lo tenemos, ahora vamos a saltar el popote. Por eso quieren hacer un grupo más o menos de puro hispano y el va a enseñar. Entonces, el va a ayudar a diseñar el curso y todo eso, ya para como Naldí me dijo, que posiblemente ya va a estar el primer este... ¿Pero es un curso primero o siempre? O sea, te están enseñando y estás trabajando. Ah, ok, ok. Pero a 17 empiezan. Ok. Pero si vale la pena porque ya después de terminar te van subiendo, no es que te están con el 17. Ah, ok. Chupi seudo. La última. Le mandó una hoja cuando empieza a 17 y tantos y luego va subiendo según va aún aprendiendo. Y ya al año terminas con 25, 26 por hora Por favor, suscríbete y dan en acá este video Si están uno trabajando y ya te trabajas unas horas Luego vas a las clases